Hola, ¿qué tal? Somos Lara, yo soy Lara. Yo soy Irene. Y bueno, somos del colectivo Intervalos y estamos aquí, felices de estar aquí en el Open. Intervalos es un colectivo de gente maravillosa y acoge disciplinas diferentes en torno a la producción artística. Entonces, Intervalos nace y se genera a partir de la investigación de Irene, que es una tesis increíble que tenéis que conocer. Bueno, además, justo es una tesis que acabo de depositar, así que yo creo que no hay mejor celebración que haber venido aquí de final de tesis. Pues la idea, yo hago una tesis en un programa de estudios feministas y de género, entonces me apetecía poder romper el formato habitual encorsetado textual de la academia, que al final implica una investigación individual, un proceso muy solitario, y poder diversificarlo a partir de lanzarlo a lo colectivo, que fuese algo compartido y que fuese en distintos formatos. Y ese es el germen, digamos, de donde nace Intervalos. Entonces, en esta parte hemos traído la parte gráfica, que son una serie de grabados que responden a la investigación, que es una investigación sobre la voz en relación con la construcción de nuestro yo, de nuestra subjetividad, la voz en relación con el resto, y como eso tiene una importancia también a nivel social, en la cuestión de la escucha, la transformación política desde ahí. Entonces, pues, esta es la parte gráfica y luego, a su vez, cada grabado en otros formatos tiene una producción musical, que está hecha a partir de las entrevistas elaboradas durante la tesis, se han insertado ahí a partir de una producción, y después un diseño de visuales. De manera que la experiencia es una experiencia multiformato y multisensorial, que abarca un poco distintos sentidos a nivel perceptivo y distintos formatos de expresarlo. Y así, pues... ¿Hemos llegado hasta aquí? Pues así hemos llegado hasta aquí. Y estamos muy contentas de estar aquí este fin de semana, en la Terminal en Bilbao, que es un sitio estupendo en el que nos están tratando de maravilla. Os invitamos a venir porque este sitio es increíble y estamos teniendo una acogida de 10. Así que muchas gracias por todo. Veníos, veníos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!